¿Cuál va a ser? A ver, ¿qué le puedo matar? Eh... ¿qué le voy a matar? La de... Víctor Heredia, Bailando con tu sombra al sismo de Abel Pinto ¿Vale? ¿Vale? No Música ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tus pies Con ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los techos decir Lluvia y otoño en abril Tengo esa nostalgia de mi vida De guitarra rota, de oxidado carrusel Senpai, aleluya Sobre de mí Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito si amé Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Obre de mí! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el invierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar Cómo he podido pagar A quien me hacía soñar Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, aleluya Hombre de mí Ay, aleluya Ay, aleluya Ay, aleluya Algo sale No leo siempre al otro Hay un acorde que está haciendo Mal Tocala No, no es sol Es si séptima Amén